muy buenas gente soy prodigy y bienvenidos a un nuevo vídeo ya arrancó la desaparición de isolated así que ahora vamos a una misión que dice que tenemos que cumplir y debo admitir que estoy emocionado porque no tengo ni idea de lo que va a suceder y es un evento del que se ha hablado mucho así que vamos a ver qué tan grande es así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso ya estamos en el evento de la destrucción de isolated y se supone que el día de hoy le vamos a decir adiós a este mapa que dice atler nos tomaron por tontos perdimos contacto con todas las fuerzas aliadas en el terreno desde que se activó el dispositivo están bombardeando kill house y ha comenzado la destrucción de isolated y me acabo de dar cuenta de que tengo una skin de bot por lo que me imagino que soy parte de una de las fuerzas nos acaban de atacar pero creo que era un bot creo que era un bot de los que nos aparecían ahora en el en las áreas de mercado negro y demás nos están empezando a atacar todos al parecer tenemos que proteger la base un regalo de cortesía de los cinco caballeros dice la dama maldita sea roach es una trampa sal de ahí ahora o que acaba de pasar es la cinemática que se había filtrado alguien alteró la secuencia se está liberando gas no va y ha llegado la dama y eso tuvo que doler y bueno yo pensé que era todo el evento pero al parecer hay más y dice tres días después bueno hay algo que se nota aquí es que al parecer adler ha rejuvenecido se supone que ya estaba viejo está usted muy bien conservado y es que me pongo mis cremas cuál era tu misión en blackout i will ask you one more time where is captain price nos cayeron los federales nos cayeron los federales y llegó el buen capitán price a salvarnos la verdad me sorprende porque es una cinemática de gran calidad y prácticamente es un modo historia un modo campaña como lo que habíamos estado pidiendo en serio se ve como una campaña de call of duty ah entonces somos roach oh esto me recuerda bastante a una misión de modern warfare 2 donde teníamos que saltar oh y controlamos un helicóptero oh que loco tenemos que destruir bases le estaba disparando a price asegúrate de que el enemigo no llegue a la estación destruye el convoy no dejes que nos atrapen no nos están atacando no sé si esta cosa tenga límite de vida el sitio de transformador está cerca destruye el ultimo objetivo destruye el ultimo objetivo ya destruidos voy al lugar de encuentro dice ah esta cinemática también se ve filtrado creo y bueno al parecer ese fue el evento de la destrucción de isolated y ya estamos en el nuevo mapa o al menos en la sala de espera y oigan en serio que guau se ve bastante diferente el mapa cambiaron incluso como que la iluminación los colores y nos encontramos si no me equivoco en la zona de noctown es una zona que ahora está destruida como en el mapa de black ops 2 de zombies un gran cambio y ya nos encontramos en el mapa de blackout del cual no tengo ni idea de como son exactamente las zonas vi algunos videos, vi algunas cosas pero no sé cómo va a estar la cosa ah ya esta es la zona de asilo es la zona de asilo que anteriormente se había podido ver la cual esta inspirada en el mapa de berrub de zombies del black ops 3 bueno en realidad es un mapa que esta desde hace bastante tiempo es de los mas viejos de los primeros de la saga de zombies un recuerdo muy hermoso gracias al parecer en este mapa no tiene la peculiaridad como en el modo de blackout de consola y es que en ese modo de consola lo que tenía este mapa era que te salían zombies de hecho todas las zonas que están inspiradas en mapas de zombies tenían la característica de que te salían zombies te atacaban y si los matabas te daban loot aquí esta muerto le voy a pisar porque ahora con el nuevo cambio en el sistema de salud si quedas atrapado en la zona estas muerto tenemos un bot nooo ah vaya si tiene placas apuntele bien bueno algo que estoy notando es que ya te topas gente mas seguido ya no es tanto como antes que tenias que esperar una eternidad para encontrarte a la gente nooo no puede ser muerto muerto se me escapó uno pero donde esta siiii primera victoria en blackout siiii y bueno ese fue el gran evento y el nuevo mapa de blackout del cual que les puedo decir la verdad que wow yo esperaba mucho menos no me esperaba que incluso metieran una especie de campaña con cinemáticas de gran calidad la oportunidad de conducir un helicóptero como si nos encontráramos en una misión de una campaña y el mapa de blackout ha superado totalmente mis expectativas esta brutal y siiii me parece que era lo que necesitaba el battle royale ya que prácticamente en cada temporada la mayoría del contenido era para multijugador y el battle royale lo dejaban casi olvidado y ahora llega blackout a darle un giro total a esto y no puedo decir mas que me encantó me encanta blackout me encantó el evento y no queda mas que disfrutarlo en cuanto a isolated creo que en realidad no se marchó porque me acabo de dar cuenta de que en realidad tiene un conteo como si lo fuéramos a tener como un evento especial al igual que alcatraz u otros modos de juego que tenemos en el battle royale pero sobre esto no han dado información al respecto así que supongo que vamos a tener que esperar a que digan algo pero en caso de que sea así al parecer no le vamos a decir adiós a isolated sino que simplemente se va a volver otro modo de juego es lo ultimo en bromas y sin mas que decir me despido no sin antes de recordarte de suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que se suba de igual manera no te olvides de dejarte un buen like para que youtube nos recomiende y llegar a mas gente me despido y nos vemos en el siguiente video y y y y y y y y Gracias por ver el video.